Los senadores abrieron debate en la sesión ordinaria de la Cámara Alta sobre la balacera que se registró en el puerto botánico, en la cual se escapó el narcotraficante Zamora. La mayoría de los senadores expresó que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, debe ser desvinculado porque el nivel de inseguridad aumentó en gran medida. También instaron al presidente Mario Abdo Benítez a realizar cambios en su gobierno porque demuestra debilidad. Los senadores del Movimiento Honor Colorado indicaron que amerita que el ministro Villamayor sea interpelado por el Congreso Nacional. Y pedir y exigir que haya cambios representativos en el Ministerio del Interior y que por lo menos se presenten protocolos de seguridad y que se respeten el protocolo de seguridad. solamente se le quiere responsabilizar al ministro del Interior y el ministro del Interior es humano y tiene sus limitaciones. Tenemos que reconocer que esto realmente tiene que ver con el crimen organizado. es algo que no queremos ver, es algo que no queremos sentir, es algo que nosotros mismos no nos queremos, nosotros adentro nuestro queremos ocultar. Es una realidad. El Paraguay cambió y también en esto cambió. Y hay otro tipo de hechos punibles, hay otro tipo de crímenes que hacen de que tengamos que tener otro tipo de estrategias. Pero no cambiando a un hombre vamos a solucionar el problema. La bancada de honor Colorado va a solicitar la interpelación del ministro Villamayor, en la verdad posible. Presidente de la República, usted es el comandante, usted tiene a su cargo la fuerza pública, usted tiene las fuerzas policiales, usted tiene la Senat, usted es el administrador general del país, usted tiene que liderar, usted tiene que poner orden, usted se debe al pueblo, usted tiene que cumplir con su función y no dar excusas, no más excusas, presidente, en acción. Los parlamentarios indicaron que se vive momentos de mucha inseguridad y que la lucha contra el crimen organizado desde el gobierno debe ser de forma más frontal.